Hola, en esta ocasión hablaremos de las principales formas de almacenamiento disponibles hoy en día para las redes de energía eléctrica. Como sabemos, la energía se puede transformar en distintas formas por medio de sistemas de conversión y por lo tanto, también existen muchas formas de almacenarla. Por ejemplo, energía térmica, combustibles orgánicos, energía mecánica, electroquímica e hidrógeno, entre muchas otras. Sin embargo, los tipos de almacenamiento de energía más factibles para una red eléctrica están actualmente bien identificados como formas electroquímicas por medio de batería, eléctricas usando supercapacitores, cinéticas con ruedas de inercia, también llamadas flywheels, energía potencial por medio de plantas hidroeléctricas y también como aire comprimido. Las baterías se cargan por medio de una reacción química que ocurre cuando se aplica un voltaje en sus terminales, también llamados electrodos. Este proceso químico es reversible, lo que permite que la batería se descargue liberando la energía almacenada. Los supercapacitores son dispositivos de almacenamiento de energía que guarda una proporción cuadrática con el voltaje que se aplica en sus terminales. Como su nombre lo sugiere, los supercapacitores tienen capacitancias mayores a los capacitores convencionales debido a su estructura de doble capa. Las ruedas de inercia o flywheels corresponden a dispositivos que almacenan energía cinética por medio de una masa rodante. La energía excedente se puede utilizar para hacer girar la rueda de inercia, mientras que la energía se puede extraer, por ejemplo, cuando se conecta a un generador. El hidroalmacenamiento es otra forma de almacenar energía, en forma de energía potencial. Esta es la forma más eficiente de almacenar cantidades importantes de energía. Cuando la energía generada supera a la demanda, el agua de una central hidroeléctrica puede ser bombeada de un nivel acuífero bajo a uno más alto. Posteriormente, cuando sea necesario utilizar dicha energía, se puede liberar desde el nivel más alto hacia el bajo, proporcionando una cantidad excedente de presión de agua y, por lo tanto, provee una capacidad de generación extendida. El aire comprimido es otro sistema de almacenamiento que ha ganado popularidad para el almacenamiento de cantidades importantes de energía. La energía generada excedente se puede utilizar para comprimir aire en un depósito bajo tierra. Posteriormente, cuando sea necesario, dicha energía puede ser liberada calentando el gas, expandiéndolo por medio de un turbogenerador, para producir electricidad. Ya mencionamos los tipos más comunes de almacenamiento de energía. Más adelante, en este curso, discutiremos las principales aplicaciones, así como los retos que engloban cada una de ellas. Por lo pronto, hemos estudiado los principios de dichas formas de almacenamiento.